Si has llegado hasta este vídeo es porque necesitas unir las dos caras del DNI en la misma foto y no sabes cómo hacerlo pues te doy la bienvenida al poder del androide verde en este sencillo vídeo te voy a enseñar cómo puedes usar una aplicación para juntar dos fotos de las dos caras del DNI en una sola imagen tal y como estáis viendo a continuación bien antes de continuar te recuerdo que en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web verificada del canal con todos los pasos que vas a ver a continuación por si te pierdes a lo largo de este vídeo tutorial que tengas ese artículo para poder consultarlo bien que necesito para juntar dos fotos de las dos caras del DNI en una misma foto pues mira vamos a usar la aplicación de Google Fotos que si tenéis un teléfono Android lo más seguro es que venga de serie no obstante si no viene puedes encontrarla directamente en la Play Store incluso si tienes un teléfono iPhone puedes encontrarlo en la App Store para ello yo tengo un teléfono Android nos vamos aquí a Play Store y aquí en búsqueda de aplicaciones ponemos Google Fotos ponemos Google Fotos y aquí ya pues nos aparece en tu caso pues la descargas y listo bien pues una vez que la tengamos lo que vamos a hacer es abrir Google Fotos la abrimos y vamos a ver una pantalla como esta pues bien antes de continuar evidentemente tendremos que hacerle un par de fotos a el DNI por las dos carillas tanto por donde está nuestra imagen, nuestra foto y por la parte trasera bien yo ya la tengo y así que me iré al álbum donde tengo el DNI por las dos carillas y lo tengo aquí ¿vale? pues bien lo que tenemos que hacer para hacer en una misma imagen que salga las dos caras del DNI es dejar una de las caras señaladas ahora marcamos la otra y aquí si te fijas te aparece el símbolo del más pues seleccionamos el símbolo del más y nos va a dar todas estas opciones pues le vamos a dar a donde dice collage le damos a collage y aquí ya nos aparecen los tipos de collage que existen o bien en barras verticales pero es mejor ponerlo de forma horizontal una vez que lo tengamos de forma horizontal le daremos a guardar y listo así sería nuestra imagen ya pues podremos enviarla pues por correo por whatsapp o lo que sea ¿vale? he elegido esta imagen de muestra pero lo suyo es que tú hagas una foto con la cámara del móvil que se vea con mejor calidad y listo de esta manera tan sencilla puedes unir las dos caras del DNI en la misma foto espero que este tutorial haya sido de tu interés y si es así dale un me gusta comenta comparte y no olvides suscribirte al poder del androide verde sin más te recuerdo que aquí arriba a la izquierda tienes un vídeo que lo mismo puede llegar a interesarte aquí te dejaré una lista de reproducción de tutoriales para android y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!